Que tú eres el nuevo noviecito de mi amiga, ¿verdad? Mucho gusto, me presento. Ni se te ocurra hacerle daño a mi mejor amiga, pedazo de mierda. Porque te voy a buscar hasta debajo de las piedras y voy a acabar contigo y con toda tu maldita descendencia si le llegas a hacer daño a mi mejor amiga, mi hermana. ¿Te quedó claro? Te lo repito en francés.